Génesis 36 6 Esaú tomó a sus mujeres, hijos e hijas y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias y toda la hacienda que había logrado en territorio canáneo, y se fue al país de Seir, en frente de su hermano Jacob, 7 porque los bienes de entrambos eran demasiados para poder vivir juntos, y el país donde residían no daba abasto para tanto ganado como tenían, 8 Esaú se estableció, pues, en la tierra de Seir. 7 Esaú es Edom, 9 Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir, 10 y estos los nombres de sus hijos, Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basmat, mujer de Esaú, 11 Los hijos de Elifaz fueron, Teman, Omar, Sezo, Gaetan y Kenas, 12 Timnar fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y dio a luz a Amalek, estos son los descendientes de Adá, mujer de Esaú, 13 Y estos son los hijos de Reuel, Nahat, Seraj, Sama y Mitzah, estos son los descendientes de Basmat, mujer de Esaú, 14 Los hijos de la mujer de Esaú, Olibamá, hija de Aná, hijo de Sibéon, que ella dio a luz a Esaú, fueron estos, Jehus, Yalam y Kore, 15 Aquí los jeques de los hijos de Esaú, De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el jeque Teman, el jeque Omar, el jeque Sezo, el jeque Kenas, 16 El jeque Gaitan, el jeque Amalek, estos son los jeques de Elifaz, en el país de Edom, y estos los descendientes de Adá, 17 Los hijos de Reuel, hijo de Esaú, fueron, el jeque Nahat, el jeque Seraj, el jeque Sama, el jeque Mitzah, Estos son los jeques de Reuel, en el país de Edom, y estos los descendientes de Basmat, mujer de Esaú, 18 Los hijos de Olibamá, mujer de Esaú, fueron, el jeque Jehus, el jeque Yalam, el jeque Kore, Estos son los jeques de Olibamá, hija de Aná, mujer de Esaú, 19 Estos son los hijos de Esaú y estos sus jeques, los de Edom 20 Aquí los hijos de Seir el Jorita, que habitaban en aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, 21 Dishon, Eser y Dishan, Estos son los jeques de los Joritas, hijos de Seir, en el país de Edom, 22 Los hijos de Lotán, fueron, Jorillemam, y hermana de Lotán fue Tindá, 23 Los hijos de Sobal fueron, Albán, Manahat, Ebal, Sefoyonam, 24 Los hijos de Sibeón, Ayriá y Aná, Este es el mismo Aná que encontró las aguas termales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de su padre Sibeón, 25 Los hijos de Aná, Dishon y Olibamá, hijo de Aná, 26 Los hijos de Dishon, Gendán, Esban, Jitrán y Kerán, 27 Los hijos de Ser, Bilán, Saabán y Acán, 28 Los hijos de Dishan, Ushiarán, 29 Estos son los jeques Coritas, el jeque Lotán, el jeque Sobal, el jeque Sibeón, el jeque Aná, 30 El jeque Dishon, el jeque Ser, el jeque Dishan, Estos son los jeques Coritas según sus clanes en el país de Seir, 31 Estos son los reyes que reinaron en Edom, antes de reinar rey alguno de los israelitas, 32 Reino en Edom Belá, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dinabá, 33 Murió Belá, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Seraj, de Borrá, 34 Murió Jobab, y reinó en su lugar Husam, del país de los Temanitas, 35 Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Abit, 36 Murió Hadad, y reinó en su lugar Sanlá de Marreca, 37 Murió Sanlá, y reinó en su lugar Saúl, de Redjobó del Río, 38 Murió Saúl, y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor, 39 Murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Hadad, el nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer, Metabel, hija de Matred, hija de Mesab, 40 Estos son los nombres de los jeques de Esaú, según sus familias y territorios y por sus nombres, el jeque Timna, el jeque Alba, el jeque Yetet, 41 el jeque Olivamá, el jeque Elá, el jeque Pinón, 42 el jeque Kenás, el jeque Temán, el jeque Mipsar, 43 el jeque Magdiel, el jeque Hiram, Estos son los jeques de Edom, según sus moradas, en las tierras que ocupan, este es Esaú Padre de Edom. Estos son los jeques de Edom.